Los semifinalistas me imagino que estarán súper preocupados y nerviosos. Así es, y fíjate que hoy todavía hay que definir quiénes van a ser los dos últimos finalistas. No se sabe, o sea, todos hoy están por de pronto Daya, Félix, Ale y que ayer se definió fue... Espérate, voy a entregar un... Vamos a ver. Sí, bueno, mejor veamos la apertura justamente. Andrea Valobra, que también se hizo ya a B2B de este programa en El Jurado. Así que vamos a emocionarnos con ella. A ver. ¿Qué cantó? Ande rojo. Se sumaron, imagínate. Yo no tengo esa... Querida Lourdes. Ay, yendo y escuchando de parte. Aquello difícil de los días. Bien tranquilo. Bien tranquilo. Vemos. Es ofrecer llevar la meta a su fin Y creer que la veremos cumplir Arriesgar de una vez Lo que soy y por lo que puedo ser Puedes llegar Lejos A las estrellas alcanzar Hacer de sueños realidad Y puedes volar La apertura de Andrea Valobra Y bueno, si así fue la previa a esta gran final Lo que va a ser la apertura de mañana Imagínate, qué difícil cantar después de ella O sea, que ella te haga la apertura Y te deja las expectativas súper altas Y bueno, y sobre todo teniendo en cuenta Que Andrea Es lo que es Gracias a Rosco Porque fue el lugar donde tuvo la oportunidad De que el Paraguay entero conozca su talento Literalmente Y hay que decir que Estoy, ¿verdad? Hay que decir que El que estemos escuchando Que es un clásico Que le había interpretado a Llega Estefan Con voces unidas Para los Juegos Olímpicos de Atlanta ¡Epa! Mira Fue la versión en español Y el mensaje Puedes llegar Lejos Puedes soñar Imagínate Puedes ser la próxima Andrea Valobra El próximo Dani Mesa Qué bueno Ahí tenés Y se define mañana Mañana Correcto Mañana Entre los cuatro finalistas Que ya recordé Disculpen Son Daya, Diana Entre ellas dos Siempre me quiero confundir Dede Por eso es que me mezclan Daya, Diana, Félix y Ale Los cuatro que por de pronto están Hoy definimos a dos más Y algo muy genial Que también tuvo esta temporada De incorporar al Clan Rojo El Clan Rojo Chicos que evidentemente Marcaron su presencia Si bien de Perín no pudieron llegar a la final O lo que fuera Pero marcaron su presencia En todo el programa Totalmente Y sirvieron mucho para aconsejar A quienes estaban empezando En esa carrera En esa competencia Y a tranquilizarles un poquitito A decirles calma Por eso yo ya pasé Claro, fueron los que inspiraron A esta nueva generación Lo vieron y yo Yo también Así es Puedo estar ahí A ver qué versión fue Estamos escuchando un poco Cabel Conte Sin bandera Así es Mira, vamos Cada uno presentó Digamos El tema más icónico El tema más Que mejor le salió A lo largo de la temporada Podían elegir El tema que mejor iba con ellos Así es Esta la mía Tal cual Bueno La gente se lució Cabel Conte Impresionante Con esta ¿Cómo se decide mañana? Ese siempre suele ser sorpresa Hasta el momento final ¿Verdad? Pero siempre suele tener también Mucha incidencia El público A veces el jurado Esta es otra de las presentaciones También Que fue sumamente No sé Hablaba Todo el mundo Habló de esta presentación De León ¿Verdad? Mañana Así es En su momento Llegó bastante bien Le salió muy bien Realmente a León Un estilo Que de por ahí Sea muy común ¿Verdad? Está bueno mostrarle a la gente Toda la gran variedad Que hay ¿Verdad? Porque también Hacer siempre lo mismo Los mismos pasitos Apostemos a lo distinto Es show Bright time Es bueno Claro Le gusta Sobre todo a Rockson Le gusta mucho Que se desafíe En otros estilos ¿Verdad? No sé que muestre Con eso su versatilidad Que es el caso de León Como una iguana Como un cama de León Como un cama de León El tipo gallés O como uno Como es Ache Ache es rápido Y es una onda Justamente de Bahía Sí Bahía no De Bahía Del mar De Brasil Con varios estilos juntos ¿Verdad? León Es una artista Bastante urbana Sí Matrix Muchos movimientos De cintura ¿Verdad? ¿Y ahora? Vaya Ahí está justamente Una de nuestras De presencia El mundo Sí Otras Seriginalistas Daya Que cantaba El mundo Y ella Quedaba Justamente como finalista De canto Con el 57% De los votos 13% Bien reñido Contra Cabel Quedó Y ahí no más Sí Cabel Con este Te Vi Venir Que vimos Daya Que sería Directamente De su contribuyente Con este tema Le ganó Y su lugar En la final Esta es una De la elección Del tema de El volo ¿Verdad? Sí El mundo Así es Qué temor Daya La primera vez Que haya cantado Esto El estudio Pirí Le va muy bien A la voz Bien le va Y viste la alegancia Que ella tiene De por sí Esa presencia Le va Es mi candidata Daya Sí No Tiene 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 Pero Lastimosamente Lo que nos hizo Cabel Fue poder Demostrar Así un abanico De colores Que tiene la voz Que esto sí Logró Daya Con este tema Claro Este tema Está un poco Más elaborado Muy lindo Muy lindo Y bueno Y acá está Ale Con Show Me How You Burlesque Sí De justamente La película Burlesque Burlesque Ah, está visual Qué grande Y de esta manera Con esta presentación Ale llega a la final Aseguró su lugar Con el Escuchen esto De este momento A bajallante 91.2% De los votos En comparación A Baiana Verá Vera Dumas Que bailaba León Impresionante Qué temazo Qué buen tema Alecina La segunda candidata Desde el primer día Que realmente Estaba llenando Todas esas expectativas Que generó Hay que tener También en cuenta Porque El voto Es del público Sí Y queramos o no El tema De El estilo musical Influye En los televidentes Verá Y ahí vamos A lo que presentaba León Con Beira Dumas Porque Vieron que Decíamos Justamente Que es un estilo Que no es tan común La gente No entiende Tanto De por ahí Entonces cuando te viene Algo más movido Y más alegre De por ahí El público Sin desmeritar El talento de León O la presentación Verá Pero la gente Tiende a elegir También algo Un poquito más comercial Claro Es una realidad Es cuestión de estrategia También en esta clase De competencia Estamos expectantes Entonces mañana 21 y 45 Así tal cual La gran final A ver quién será El nuevo campeón El nuevo campeón El nuevo campeón